A través de nuestra página en Facebook planteamos la siguiente consulta. ¿Cuál es su opinión sobre la suspensión del curso lectivo a partir de la próxima semana? Y estos son algunos de los comentarios. Elsie Guevara, estoy completamente de acuerdo. Viviana Calderón, completamente de acuerdo con la decisión de suspender. Jen Rivera, completamente de acuerdo, es la mejor decisión tanto para docentes como para alumnos, para protegerlos ya que estamos en verdadera pandemia, ya que es imposible mantener las burbujas por más que se cumplan los protocolos. Andrea Murillo, fuera que se van a quedar en la casa, que no van a salir de fiesta, pero en su mayoría de las personas que conozco que pedían la suspensión de clases andaban por todo lado, paseo, los parques, el mall, todo el día. Ah, pero no los mandan a la escuela porque se contagian. Por cierto, tampoco lo hacían cuando todo estaba normal. María Arias, ahora sí no ver jóvenes niños en las calles como si nada, porque entonces de qué sirve suspender clases y demás, y lo agarran de paseo. Aquí es donde nosotros como padres debemos ser responsables y cuidar y velar por nuestros hijos. Janel Rivera, y alguien ha pensado en los miembros de las juntas administrativas y de educación. Muchos son de riesgo, igual hay que ir a preparar los paquetes de alimentos y entregarlos. Por puro amor, lo menos que se espera es consideración de parte de los padres y que tengan precaución y responsabilidad cuando se acerquen a recoger los paquetes. Andreina Calderón, me parece que hubiesen cambiado a modalidad virtual como el año pasado. Ya vienen retrasados de materia el año pasado y ahora más retraso. Falta mucha organización. El material está, solo es que lo manden y que busquen qué canales de televisión y radio los impartan, que dejen de pasar ese montón de novelas y las cambien por videos explicando la materia. Merly Varela, se habían tardado mucho. Entiendo que por muchos motivos no se pueden suspender clases, pero estamos pasando por un tiempo difícil, que entre todos tenemos que cuidarnos. Por favor, las clases son necesarias, pero la salud es más valiosa. Usted también puede dar su comentario sobre este tema.